Hermanos y hermanas, en esta tarde tan bonita, llena de frío, les invito a que hagamos una oración por las ánimas del purgatorio, en especial por nuestros familiares y amigos que se nos han adelantado, posiblemente ellos estén en el purgatorio, así es que hay que hacer oración por ellos y también mandar a hacer santas misas. Mientras tanto, digamos juntos, por las ánimas del purgatorio, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén. Benditas ánimas del purgatorio, ayúdenme por favor con todas las intenciones que están en mi corazón y de mi parte cuenten con mis oraciones para que al paraíso puedan llegar, amén.